Vamos a ver y presenciar la inauguración oficial del estadio Flor del Durazno, con sede en la aldea El Duraznal, que dista a 7 kilómetros de la cabecera municipal del municipio de Comitanzillo. Estimados amigos, oyentes, y que les ven por Altiplano TV, las puertas del estadio van a estar abiertas. Reserva en su turno y horario, poniéndose en contacto con las autoridades de nuestra comunidad. Vamos a presenciar entonces el corte estimulador del estadio en estos instantes. Vamos a dar el espacio aquí al alcalde principal de justicia de nuestra comunidad, el señor Marcos López López, para que pueda dirigirse a cada uno de nosotros. Fuerte los aplausos, por favor. Señores vecinos, invitados, señores paguinos, bien diferentes municipios. Señor juez de San Miguel, bienvenido, y este, al Tierra del Duraznal. Señor alcalde municipal de Río Blanco, bienvenido. Al señor alcalde de Comitanzillo, bienvenido. Señores paguinos, al Tierra del Duraznal. Bienvenidos al Pueblo de Río Blanco. Señores vecinos, gracias al Creador, un día va a ser especial para todos. Un día de alegría, un día de historia para la comunidad de Río Blanco. Gracias, gracias al pueblo y gracias a los vecinos que están trabajando en Estados Unidos. Ahí está el bruto, ahí está el trabajo, ahí está el dinero que te dieras que es para este estadio que se construyó. Ahí está la vista del pueblo, ahí está la vista de los padrinos. Entonces ahí, estamos contentos, estamos agradecidos con este día para todos. Mi nombre es Marcos Gómez López, alcalde de Comitanzillo, es la Tierra del Duraznal, municipio de Comitanzillo. Me toca, a nombre de los padrinos, me toca cortar el cinto simbólico para la inauguración de este estadio. Durante ustedes, vecinos, vecinos de parejas comunitarias, hoy se va a cortar la cinta simbólica de este momento. Padrinos, durante ustedes, nos ayudan a cortar la inauguración del estadio. Señoras y señores, vecinos, un aplauso, un aplauso, un aplauso para todos. En nombre de Dios, en nombre de los vecinos, en nombre de la familia que está trabajando en Estados Unidos, en nombre de los padrinos, que la tengo yo, cortar, sin desvuelta. Fuertes los aplausos, por favor, en este momento residencial, momento único, momento especial, en que el campo deja de ser conocido como campo y asciende al estadio Flor de Trasno. Fuertes los aplausos. Fuertes los aplausos. Al pasar la actividad, estimados amigos, vecinos y amigos que vienen de otras comunidades, si quieren ver el listado de vecinos que reciben de Estados Unidos, que colaboraron económicamente, allá donde está la batería de baños, ahí están las plaquetas, con el nombre de cada uno de los vecinos que hicieron posible la colaboración económica y gracias a ellos hoy es posible este estadio fuertes aplausos por favor gracias a todos y a todas por la paciencia gracias por haber estado a las autoridades a los padrinos en especial a nuestras autoridades de esta comunidad haber organizado esto haber sobrellevado en los nombres de ustedes la realización de cada día de cada jornal es un gran esfuerzo señores de la alcaldía comunitaria señores del COCODE nuestro más alto agradecimiento a cada uno de ustedes gracias por su paciencia gracias por su perseverancia por su unidad por mantener siempre esa unidad que gracias a eso fue posible organizar esta no esta actividad sino este proyecto desde que se inició hasta como lo podemos ver hoy el sueño continúa mientras ustedes estén enfrente del cargo que la comunidad les ha encomendado instalen hasta que sigan adelante tengan paciencia a los padrinos gracias por su presencia por haber aceptado la invitación que se les hiciera en este momento a las eleganes de Valrural a Valrural mismo a las bellezas de nuestra aldea a las autoridades a todos los que estamos acá a cada uno de los que estamos presentes gracias sigamos adelante el trabajo no termina el sueño no termina queda mucho por seguir adelante queda mucho por seguir caminando cada día hay mucho que hacer todavía pero mantengamos esa unidad mantengamos esa valentía y esa firmeza de que cuando estamos juntos todo es posible un saludo con la al asesor el Marroquín que está presente coordinador técnico administrativo de nuestro municipio también al asesor Nelly Marroquín gracias por estar presente esta es la gente yo creo que ya lo conoce pero gracias por estar una vez más esta es la gente del Buraznal este es el gol tiempo es para la mesa para todos los presentes una buena mañana tengo el honor de entregar este obsequio al capitán del equipo de la ley de tu gastar entregarte este obsequio a que sea pequeño pero cuba con todo corazón eso fuertes aplausos entonces gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por su aporte, gracias por su iniciativa, gracias por todo lo que han hecho. ¡Gracias! 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 Es el que alguna vez cuando fuimos jóvenes nos pusimos. Ahora ya solamente aplaudimos la actitud de los muchachos. Así que a toda la afición bienvenidos. La forma como saltan los equipos. Los anaranjados son de San Pedro. Y los azules son los de Maracatán. Entonces eso es lo que pueden ver. Vamos a estar enseñándoles. Bueno, no se ha acabado nada, vamos Tito. Con la vinculación de los contendientes esta tarde. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos. ¡Es un gran gusto poderles saludar! ¡Y aquí está el Deportivo Maracateco! ¡Fuertes, fuertes los aplausos! ¡Lleguen los gallos del Deportivo San Pedro! ¡Los aplausos correspondientes! ¡Hacia línea el Deportivo Maracateco con Rodrigo Guevara! ¡El número 31, el número 5, Marcelo Escobar! ¡Con el número 19, Carlos Rueva! ¡4, Carlos López! ¡12, Alejandro Herrera! ¡3, Pili Maldonado! ¡8, Héctor Fuentes! ¡18, Daniel Ochoa! ¡José Daniel! ¡Está con el número 6! ¡17, Julio Pascualo! ¡17, Ellof El Reyes! ¡Hacia línea el Deportivo San Pedro! ¡Hacia línea el Deportivo Maracateco! ¡Santar, el Deportivo Maracateco! ¡Santar, el Deportivo Maracateco! ¡Con el número 22, el número 10, Eduardo Fuentes! ¡5, Cristian Fuentes! ¡19, José Rodríguez! ¡6, Alejandro Miranda! ¡8, Pablo Navarro! ¡9, Ophina Aguilar! ¡30, Juan Villagrante! ¡19, Axel Aguilar! ¡3, André, incluso el número 10! ¡3, el número 18! ¡Mario Fuentes! ¡Va a iniciar el encuentro futbolístico! ¡Los árbitros! ¡Alte Alex García Central! ¡F95, número 1! ¡Erico Rosco! ¡Es el grande número 2! ¡Así que! ¡En la voz de Freddy Fútbol! ¡A través de www.supermaquinafm.com! ¡Gracias a Canal Altiplano TV! ¡En el número 7! ¡Parlante Estéreo! ¡105.1! ¡Y en Canal 4! ¡Iniciamos Freddy Fútbol! ¡Cómo la está pasando! ¡En la comunidad del ciudadano de San steam barco! ¡Vican tíos en barco! ¡Dios NO! ¡No! ¡Gracias Vito! ¡Vamos entonces a contarles a todos! ¡Que ya la plata está muy viento! ¡Aquí hay una junta! ¡Que ya abarca el órbito! ¡Tendrá que venir a abarcarse entonces! 165 Vigre que favorece a la representación del equipo. El Mundo Esquerio 105. El ambiente sigue agradable. Los futbolistas se realicen un buen espectáculo futbolístico. Tanto el Deportivo San Pedro que está realizando un trabajo importante con Cristian Fuentes, Orgina Aguilar, dentro del terreno de las acciones. El Deportivo Malacateco tratando de sorprender con sus jugadores. El Deportivo Malacateco, dentro del terreno de las acciones. El marcador está tomando la reglamos. El 1-0 en la primera parte del partido. Y a gran inauguración del estadio, Flor del Durazno, estadio criminal de... El Duraznalco, Vicancín, Marcos, sigue la voz. Número 1, divisor de subidas de Guatemala, Freni Fútbol. La pelota, el ataque, el reparto del equipo San Pedroano. A buscarla, acá sobre el sector de la derecha. Tendrá para abarcarse el servicio lateral, por ese lado, atención. Cobrará la gente del equipo A, estudio de Estira, Dixi Mons, y el servicio lateral. El que va a cobrar el equipo San Pedroano, acá sobre el sector de la derecha, el número 19, el espalda, José Rodríguez. Rodríguez, venga la pelota, para donde está el mismo. El centro de Chacrisa, para Saga, el margen de Siano. La cama de fallarse, la cama de Comercio Fuentes. Tuvo la posibilidad. Allá sobre el sector izquierdo, pero la pelota, terminó perdiéndose. Allá en fondo para el despeje, el equipo que favorece la representación del cuadro. El equipo de Malacateco, que viene con el despeje del trazo largo, pelotazo hacia el Fuentes, en medio del terreno de juego, la salida presionada. Va a buscarla rápidamente, otra vez Fuentes, allá en la salida, sobre ese curto de la derecha, pelotazo largo, bajo, entes. Allá en guardiar al jugador del equipo Malacateco. El árbitro dice que es un servicio que favorece la representación del cuadro. Así que vendrá para abarcarse el servicio lateral acá sobre el sector. Con la izquierda, listo para abarcar por ese lado. El número 5 en la camisola, Fuentes, vino. Ponga la pelota por el centro, abrió, peñado para Fuentes, vio, diagonal hacia atrás. No llegó nadie para arreglarse, la pelota suelta, se dice que por abajo, va a buscar el servicio por ese lado. Vamos a ver si logra. Pegárame por ese lado, es el número 10. Inventaba ese, canto de cruz. No pudo hacer contacto con la pelota y esta termina perdiéndose allá en el fondo. Vendrá para el despeje, el agente del equipo. El deportivo Malacateco, atención al tiempo de juego. Ya llegamos a 12 minutos. Y vendrá para abarcarse el servicio allá en el fondo. Atención, el servicio en la salida sobre el sector para la derecha.